Hello everyone, today we are doing a listening exercise So, we will start with Sudor y escalofríos, escalo al sol y viajo frío pero aguanto Aunque de cuando en cuando el mismo rumor en mi oído Mi corazón susurrando muy bajito, apenas lo distingo entre los gritos Lo repito, no necesito tanto abrigo Lleno el pulmón con un suspiro, miro al Redentor, lo vacío y le digo Tranquilo, chico, que si me precipito como lluvia cual granizo Caigo por el precipicio y precinto al principio, luego lo quito No juego a supuestos ni a puntadas sin hilo En el telar del pensamiento, al viento fresquito, tejiendo sus entresijos Si no te invito ni con orden de registro, exclusivo sitio Como Berlín y sus garizos, como un bip en la disco, una anistra es el litio ¿Os venís? Sí Los martirios son mitos, lo veréis hasta bizcos Ernesto DJ, el pinchadiscos, experto en que no entréis con la moral del siglo V Fino, vivo, indistinto, rimo sobre Cristos, mundanos o divinos O todo mezclado, como este tío vivo, donde al ritmo cognitivo vivimos girando A caballo o en carro, transito desbocado ¡Qué fresquito hermano! Tirito para arriba, tirito para abajo, tiritos todo el rato Tirito para abajo, tiritos todo el rato Tirito para arriba, tirito para abajo, tiritos todo el rato Crecidito pero niño, innato a la mano, un filtro, un cigarro y su aliño Dame un papel y lo lío, la lío, la preparo, la cago Coged otro que dicto, tranquilo y sin reparos, leo del sagrado libro Ernesto 416, no empecéis sin mi la hoguera ni el rito Aquí me crucifico, aquí o en un risco, a mí me da lo mismo Anhelo, insisto, bautismos de fuego Y ya que no puedo extinguirlos Rehuir entre silbidos, sin sentidos construidos Me oyen entre gritos del gentío y se rayan Comen metralla y entre retortijones viaja por su intestino Es de digestión pesada cual montaña de granito Hay personas que escalan cascadas Y luego hay otras que se ahogan en un litro ¿Tienes confianza en tu mecánico? Fijo, llama, que te revise los manguitos La broma saldrá cara si subimos al gato La tartana, diablos, vaya lata Primo de regalo a los bajos adheridos Medio kilo de C4, un cuarto de este explosivo Estalla la bomba de lunes a domingo No me doy ni un respiro, no libro Un canalla sin festivos Estalla en tu cara o en tu piso Visos de avisos vacíos Como fallas en compromisos Pasar la raya es subjetivo Depende de la vara y de la forma de medirlo Impacta tanto el sitio que salta el llanto limpio de los no tan niños Cargan los notas con lirios Caras denotan delirios Las llagas se notan del similino ejercicio Sin botas el alivio Cuando trotas por vicio Sin botas el alivio Sin botas el alivio Cuando trotas por vicio Sin botas el alivio 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 Sin botas el alivio